Soy de Nicaragua, vivo en León, una ciudad súper mega idólatra, hay como cien mil ídolos aquí que les venera a la gente, pero la pregunta que yo tengo hacia Israel, y eso como pueblo judío, es decir, ¿qué plan hay? ¿Qué plan, verdad? Como el plan de Israel con los noayidas para rescatar a naciones perdidas como la mía, le puedo decir así, porque en Nicaragua hay como cien mil festividades de cada, es muy parecido a México, muy parecido a México, y cuando estás aquí, en el caso personal, aquí, si yo levanto la mano en la ciudad en la que vivo, León, y digo, oye, ¿cuántos no hay ahí por acá? Y cuidado, que me quedo yo con el dedo nada más, ahí. Y cuántos pasan por, en Nicaragua, en el grupo, incluso en este grupo, en el grupo que me uní, me dio risa que, al azul hay cuatro con teléfonos de Nicaragua, o sea, ¿cuál es el plan? Debe haber un orden, porque hay naciones que estamos más perdidos que otros, porque veo que Colombia sí está bastante organizada, incluso Chile, Argentina, pero me preocupa mi país, porque como nación andamos perdidos, ¿verdad? Y lo veo en el día a día, mi pregunta es, ¿hay un plan? Viendo incluso el tema sionismo, noayida, ¿hay un plan? ¿Cuál es ese plan? ¿En Nicaragua hay alguien? ¿No hay un rabino, una guía para seguir? Aquí yo no le puedo preguntar a un rabino, nada. Entonces, por alguna cosa, yo seguí algo de tus links, para terminar la idea, que vos decías, venganse al Centro Mundial de No Ayidas, y lo dices como en línea, y salí en tus páginas, y me metí, y llegué acá. Pero sí, yo te felicito por la labor, porque alguien va a verte, incluso tus videos, incluso, y los comparto y eso, pero, ¿qué pasa con toda la nación? ¿O cuál es el plan? Debe haber algo. Esa es mi pregunta. La pregunta es buenísima, y el plan, en mi perspectiva, yo sé que muchos están un poco en desacuerdo, yo conozco las perspectivas de otros sabios de Israel sobre el tema de Benignoach. Yo creo que el plan es hacer comunidades no ágidas. Comunidades, así se empieza. ¿Por qué? Porque un individual puede ponerse a remar contra la corriente común de mente, y como tú dices, levantas la mano y te la van con un machete los ciudadanos. No. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona hace una comunidad, ¿sí? Obviamente, en Nicaragua, como tú lo describes, donde tú estás geográficamente, no es de la noche a la mañana. Una paréntesis, cuando yo empecé esta página, como hace dos años y medio, yo decía, por ahí, en verdad, yo decía esto. Yo decía a las personas que, digamos, están en el Zoom, que eran como cinco personas de ese nivel, yo decía, escuchen, que en diez años o en veinte años van a comenzar a haber comunidades no ágidas. Un año y medio después, hay comunidades no ágidas en casi todos los países, Nicaragua, pues, nacerá en su respetivo momento. Carlos, esto, el ritmo, de verdad que no te lo vas a imaginar. Yo también, como que yo trato de ser un poco pesimista y decir, no, vamos lento, vamos lento. Esto es demasiado rápido. Yo confieso a Tashem que en Nicaragua más personas, digamos, estén expuestos a estas ideas. No es fácil para muchas personas procesarnos, pero créeme que lo, y por eso mi perspectiva, es que de principio la persona debe unirse a una comunidad no ágida. Porque como dice, así, siendo bien cliché, la unión hace la fuerza. Es verdad. Si hay núcleo, es un núcleo sólido, es difícil de romper y tiene más ideas de cómo expandir, cómo hacer, cómo ser práctico, cómo llevarse, y así es como el mundo piensa. En verdad, hay Bnei Noaj, que llevan como 20 años en el mundo no ágida, y muy solos. De hecho, acá en la comunidad no ágida de Mendoza, Rodrigo tuvo un encuentro con una comunidad no ágida de la India, que llevan como, ¿cuántos años, Rodrigo? 20 en el mundo no ágida. 20 años. Pero también acá en Chile, Jacob, hay personas no ágidas que ya llevan 20 años. Sí, imagínate, esas personas tuvieron paciencia. Ahora hay como esa comunidad no ágida de Chile, no es pequeña, o digamos, va avanzando. En la India, pues, ya no está nada mal. Y así sucesivamente. Y cada agua, por más que se vea un poco oscuro, piensa que cuando el pueblo israelí estaba cruzando el mar, ¿qué es lo que veían? ¿Veían todo el milagro? No, estaban dentro del barro, bueno, no era barro porque era seco, pero estaban así corriendo, viendo el sudor del del frente, caos egipcios por detrás, no entendían qué pasaba, solo corrían hacia el frente, y no se dieron cuenta del enorme milagro que les estaba ocurriendo enfrente a sus ojos. Sino hasta que llegaron del otro lado y vieron al ejército egipcio ahogándose, es que dijeron, wow, pasamos el mar. Sí, Hashem nos abrió el mar. Algo así es lo que está pasando en el mundo, no ágida, no, todo es muy confuso al principio, no, está así en la carrera, pero, besat Hashem, cuando lleguemos, vamos a, como dice el Salmo, ¿sí?, que nuestra boca se llenará de risas. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo nos llenaremos de risas, porque nos daremos cuenta que todo ese proceso difícil tuvo sentido. Don Carlos, bueno, que Dios nos cuide de no causar tropezo alguno a ninguno. Carlos, el plan es contigo, tú estás en esta charla ahora. Así que es momento que usted se eduque más, tome liderazgo en Nicaragua, en su lugar, con su culpa de vecino, y haga lo que tiene que hacer. Bueno, de la hora en adelante, don Carlos, usted es uno de los encargados del Frito Lab en su ciudad. Sea parte de la historia, sea parte del cambio, todo cambia. Y hoy en día que haya hecho esta pregunta en vivo e indirecto con filosofía judía, ¿por qué no? Que Dios nos cuide de causar tropezo alguno, y que de algún lugar dentro de usted salga esa motivación, ese coraje, y haga lo que tiene que hacer dentro de todas las injusticias que está habiendo en Nicaragua. Haga justicia. Muchas gracias, muchas gracias.